¡De la matada TV! Darnos el lujo de salir a ver qué pasa, tenemos que salir a hacer nuestro partido, salir a hacer nuestro juego y a ganar, creo que no hay más, no tengo otra cosa que me pase por la mente que ganar, qué mejor que pueda ayudar al equipo con goles, pero lo importante es ganar. Sí, es importante, sabemos que nos jugamos mucho en este partido, independientemente que sea un clásico, es seguir con esa esperanza de seguir ahí en la lucha por la liguilla, de acercarnos más a los ocho lugares, entonces te digo, se vive al doble de intensos, es un clásico, es seguir ahí con vida para la liguilla. No, primeramente Dios, ojalá que pueda ayudar al equipo con goles y si no, poder ahí festejar de robotito, si no me gana la emoción y me agarro corriendo.